¿Qué es lo que estamos tratando de generar? En esta propuesta que fomentamos desde el Ente Mendoza Turismo del Corredor Pehuenche y bueno, vienen a mostrar los atractivos del sur de Mendoza, a conocer los servicios de alojamiento, de gastronomía, de turismo del vino que tenemos y son quienes van a replicar en los mercados emisores esta oferta para mandar turistas al sur. Vieron 56 vendedores, estuvieron ayer domingo visitando Malarue, pernoctaron allá, salieron temprano esta mañana para acá, ahora estamos en Bodega La Abeja que es un ícono del departamento por su antigüedad, después siguen para los reyunos, van a hacer un city tour por supuesto y mañana hacen Cañón de la Tuel. Y a la tarde tenemos una reunión de venta en la que presentamos el destino junto a la Dirección Municipal de Turismo, a las cámaras empresarias. Ayer tuvieron la recepción en Malarue y termina el miércoles en General Alvear, bueno, a cargo de la Dirección Municipal, vamos a estar con el Ente acompañando y por supuesto con la Cámara de Turismo de Alvear. Crear un nuevo producto turístico, es decir, estamos hablando de un corredor que integra destinos ya consolidados como San Rafael y Malarue y requiere mucho trabajo, una agencia de publicidad que ha puesto a la agencia a trabajar y nosotros desde el gobierno tratando de facilitar la integración y el trabajo en equipo entre los tres departamentos del sur, bueno, lo cual no es tarea facencia que tomó, fue la primera en recoger el guante, como decíamos recién, ya tiene el paquete para vender en Buenos Aires a partir de mayo, con lo cual la idea es generar una alternativa interesante en temporada baja.